Vuelvo a lo que un día no supiste y ahora sale De nuevo carnavales Y tú ya que te acuerdas de que aquí se llevara Pero no se sale Amigos como tengo Olvídanos de tarde hasta ahora somos ¡Guay, mael! Amigos como tengo Amistad es constante Intermedios que siempre llegan tarde Y lo que crees de mejor Parece que eres así Vuelve que la lengua y baila infeliz Indica desde aquí Sepárate de ti Y desde aquí todos también Sepárate de ti Inón, qué carne y baila infeliz Bye,��니다 Y lo que creo es que eres así Si lo que crees de mejor No, en un fall. Es el meintanga de fondos Y algunas mentales para que me abracen, que sus tiernas narices me conserran.